Música Dios te salve, ciudad dos meses santa Por la gracia del nombre y la divina unción casi materna Con que un día guardaste la trágica agonía En tu regazo soportará el hombre más grande de América Latina Dios te salve, ciudad y cada día Fue en el pródigo valle el soberano sol Como en fantásticos joyenes apenas sueltan a entre estos pasteles Desnumbra la ambición del escribano Y nace a la cantica sonora De un mar azul transparente interso Para ser alba adentro como un verso Donde el recuerdo de la infancia agonía Música Dios te salve, ciudad dos meses santa Por la gracia del nombre y la divina unción casi materna Con que un día guardaste la trágica agonía En tu regazo soportará el hombre más grande de América Latina Dios te salve, ciudad y cada día ¡Gracias!